¡Señoras, señores, en un macho relámpago femenil, lucharán a una caída con límite de 10 minutos por la esquina ruda, ¡Seuxis! En la esquina técnica, ¡Silueta! ¡Señoras, señores, en un macho relámpago! ¡Para la Jaliciense enfrentar a la Puerto Ricam Power! ¡Seuxis, que está viviendo el mejor momento de su carrera! ¡Vamos a ver si la enmascarada o la bella científica sale la ventas! ¡Mientras tanto, aquí apareciendo con gran fortaleza, ¡Seuxis castigando a la extremidad inferior izquierda! de Silueta, pero así responde con espaldas planas, empezando a todo galope esta batalla, que sin duda nos dejará una muestra de la calidad de estas exponentes cuando aquí está Seussis con esa baraja de castigos impresionantes que tiene tratando de imponer condiciones y usted no pierde vista no solamente la calidad de Silueta sino esas rodillas peligrosísimas de la puertorriqueña Juan Carlos Castellanos Vaya garrón tremendo que tiene usted en puerta amigo del Consejo Mundial, eh a una sola caída exactamente llevan un minuto con 17 segundos una gran toma desde Rinside después ahí está la mexicana con ese cabello encendido rojo rojizo con la cabellera en color verde la de origen boricua y mexicana que está jalando el cabello, no le importa si es fuera del reglamento el refre ahí está la bestia negra enganchando bien, lo hace la mexicana Silueta que ingresa con una música que prende mucho al público internacional ahí Guadalajara lugar de origen que está a la derecha aquí en pantalla del Consejo Mundial la bravura que está viviendo gran momento la campeona que es Seuxis llevando ahí a la contraesquina finalmente la científica que la pone quieta después de dejar el cabello y hace un salto el tigre Silueta ya no está tan menudita ella ha ganado un tonelaje importante Silueta lo hace así más fuerte y ahí está la tapatilla pero qué forma de sorprender por parte de Seuxis con esas patadas tremendas y la cara no en la cara no porque Julio César se pone nervioso con esto Julio César ¿qué te pareció? impacto brutal por parte de Seuxis estas mujeres se han medido en una y mil batallas desde la arena coliseo de Guadalajara cuando llegaron al momento culminante de medirse máscara contra máscara con el resultado bueno ya de todo mundo conocido y el resultado obvio porque Seuxis conservó la capucha ante la Silueta y a partir de ahí se han dado también a llenar ya aquí en la capital de la República Mexicana en Japón en donde quiera que se encuentran la Silueta y Seuxis excelente confrontación de Amazonas del Consejo Mundial dos minutos y medio prácticamente ya los tres minutos de tiempo corrido en esta batalla el público expectante disfrutando la buena lucha la lucha femenil la lucha efectiva bueno Seuxis con ese tipo de impactos Juan Carlos Castellano Roberto López volverá siempre marcando la diferencia qué fiereza de mujer utiliza mucho lo que es el muta golpes con rodilla con patadas en fin eso castiga mucho a sus contrarias en este caso para Silueta 3 con 20 ve el fondo de la pantalla gigante de la majestuosa hereda México está maltrecha mi rover la científica creo que en cualquier momento la buricua puede terminarla vamos a ver cuando aquí la tiene la trae de mala forma al centro del cuadrilátero domina a Piacere a Puerto Rican Power la bella encapuchada con mucho vigor como ella siempre lo muestra Seussis ahí está postra en las cuerdas una patada dos patadas le pone tres y le pone bastante rudez el asunto pero aquí está tratando de reaccionar Silueta con ese rodillazo al abdomen para las alturas y la patada ahí está la mexicana en este compromiso internacional sacando a flote el orgullo cuidado para las alturas Escalero Olimpo que va a ser Silueta aquí el enganche llevándose a Seussis que se toma el tobillo izquierdo vamos a ver si esto no le sale caro también a la puertorriqueña y le aplica lo mismo la antiquísima ley del talión ojo por ojo diente por diente ahora trasladado a las emociones Julio César Rivera a la pasarela y ahora también la regresa de muy mala forma Seussis dominando el combate en este momento la Silueta Macho Relámpago límite de tiempo 10 minutos estamos a punto de llegar a la mitad del tiempo pactado y la Silueta está imponiendo sus condiciones como ha crecido esta mujer con ese paso sensacional en el Japón en la empresa reina y llegamos señoras y señores a los 5 minutos de una excelente batalla la clara demostración de las nuevas generaciones de Amazonas el puente olímpico solamente 2 segundos Seussis no puede reaccionar pero si la dejan respirar cuidado con ella la Silueta la está sacando del cuadrilátero amenaza con volar está en lo más alto de la montaña peligroso esto también ahí está la Silueta en esa ejecución Silueta también se está llevando lo suyo las dos que encontronazo de puertorriqueña y mexicana amigos del Consejo Mundial 5 con 37 segundos en este instante a 10 minutos repetición el lance vuela muy alto Silueta pero queda ligeramente corta y también ahí alcanza a llevarse un poco a su ponente y las piernas alcanzan a lastimar de la mexicana porque hace contacto rápidamente con el frío rasposo piso el Arena México aquí está vaya patada saca flemas cortesía de la Borinque y después le jala el tapete y la pone ahí fuera de terreno de combate vaya lucha de mucho cansancio mucho desgaste físico y mental el orgullo está por delante de la mexicana y la puertorriqueña y sigue volátil todavía ella es Silueta de Jalisco México se arroba por el público finalmente prefiere ir por ella por Seuxis 6 minutos con 24 segundos de actividad a una sola caída veremos qué pasa quién se lleva la victoria México Puerto Rico el refer observando y lesionada la pierna derecha la Borinque atención de la tercera patada de canguro que está realizando Silueta en problemas señoras y señores la monarca nacional femenil está lesionada está lesionada poco rojo Seuxis terminó lesionada esta confrontación Silueta no me gusta su actitud su desplante el llevarse las manos al tobillo la posición incluso para mí mínimo es un esguince hay que saber qué grado es el esguince que no sea una ruptura de verdad porque es una lesión seria la que aparentemente sufre la Borinque la lesión la lesión más más peligrosa y dolorosa que ha sufrido Seuxis fue precisamente aquí un domingo en la arena México la retiró por algunos meses ojalá ojalá no vaya a ser nada serio pero Seuxis es esas mujeres Roberto López Olvera que no se quejan por cualquier castigo si está sin Seuxis es porque la situación está grave sí ahí está el ritmo de dolor que se alcanza a ver tras esa bella máscara está realmente lastimada y sufre se toma el tobillo una señal de una lesión que puede ser puede resultar importante y en qué momento Roberto sí justamente cuando está en los cuerdos de la luna esta puertorriqueña que ha caído en el gusto del público conocedor de este deporte a nivel mundial y bueno oh silueta deja primero que se vaya a lula un poco silueta no va a haber un reto o algo porque no es momento silueta eres bella pero la próxima semana la oportunidad por el campeonato nacional esos son paros no nada más tú tienes maña conmigo yo también lo tengo una oportunidad bueno la silueta poco le importó la lesión de su rival ella aprovechó el momento para desafiarla por el campeonato de la república mexicana y la merece respeto porque estás en mi casa buenas noches a los mexicanos mi pie no me sirvió para continuar ya te di una oportunidad esta sería la segunda y el próximo martes y el próximo martes voy a estar en mi y te voy a respetar el campeonato en tu cara como una mujer determinante le responde y confiada a pesar de esta lesión Zeus pero ahí está por parte de la sinueta por parte de la sinueta que busque ese campeonato nacional femenil del consejo mundial de lucha libre vamos a revivir lo acontecido como la historia marcó el triunfo de la científica con este movimiento ahí están las patadas impresionantes ya estaba lastimada Zeus que estaba doliéndose del tobillo del pie derecho ahí vemos la imagen ya no reaccionaba tres segundos cuenta de rigor y de esta manera la historia se escribía a favor de una silueta que quiere ser la retadora por ese campeonato nacional femenil el conteo de Adolfo González la bestia negra hubo platos bien pegados a la lona suficiente pero esto simplemente es una página de una rivalidad ya añeja que busca simplemente crecer y seguir con más y más pasión desbordante entre una mexicana y una puertorriqueña triunfo de silueta en la arena México